En el marco del convenio firmado entre Fundación Aerolíbano y Programa Sur Compite, FUNDER, se está donando equipo de protección personal para la bioseguridad del personal de salud, insumos y equipos médicos, así como medicamentos, todo para la atención de COVID-19. Esta donación servirá para proteger al personal de salud y brindar una mejor atención a personas con COVID-19 en el triaje y centro de hospitalización ubicado en la Universidad Pedagógica Nacional en Nacaome. Y es parte del Plan de Acción de las Mesas Intersectoriales de Valle y Choluteca, espacios donde se establecen alianzas entre múltiples actores para enfrentar juntos la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, contribuyendo así a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 17, al establecer prioridades entre actores públicos y privados para favorecer la salud para todos en todas las edades en la zona sur de Honduras. Estamos contentos porque hemos tenido apoyo de diferentes sectores y agradecemos a cada uno de los que se han sumado. Es de todo un equipo de trabajo de hacer este plan para poder asegurar los insumos, los medicamentos, equipos que serán utilizados para responder a la población que demanda atención por COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!